... Retomamos entonces nuestro espacio dedicado a las microfinancieras en el Perú. Se incorpora a nuestra mesa la muy querida colega Valeria Fuertes, quien es la responsable del reportaje que hemos visto antes. Si queremos preguntarle al señor Gallardo, ¿qué pasa con esas 12 de las 25 microfinancieras que hay en el Perú que han perdido patrimonio efectivo durante los últimos tiempos? Yo creo que la primera gran causa viene desde los periodos de la pandemia y luego el fenómeno del niño que ha afectado la dinámica económica detrás de estas entidades microfinancieras, porque si prestan dinero y la empresa, el microempresario, la persona que ha obtenido ese préstamo ha tenido problemas para repagarlo. Evidentemente, si un gran número de estas personas entran en este tipo de problemas a causa de estos fenómenos que les he comentado, va a sufrir también la entidad microfinanciera y eso es lo que ha ido pasando con estas dos, Credinca y Cajas Uyana, que ya han sido intervenidas este año. Y hay que echarle un ojo a estas otras 12 que han ido perdiendo patrimonio también porque ese es, digamos, el indicador clave para la SBS, determine cuándo corresponde una intervención. Ahora, ¿debería preocuparnos esta situación? Digo, me pongo en el lugar de la gente que es cliente de estas microfinancieras. ¿Deberían en este momento sacar su dinero, asegurarlo en un banco más grande, de pronto en una entidad más grande o pueden confiar en la existencia de este seguro que se mencionó en el informe de Valeria y decir, hay algunos problemas, pero no se preocupen porque todo está garantizado y el propio sistema garantiza una solución en caso de que se suscite algún inconveniente con otra? Yo creo que sin duda es más eso, ¿no? Yo creo que el sistema se ha puesto a prueba, hay dos cajas que han tenido problemas, la SBS interviene, lo que sigue es la subasta de los activos y pasivos de estas entidades y en caso nadie, digamos, gane ese concurso, se activa el Fondo de Seguro de Depósitos. En estos dos casos de este año no fue necesario que se active el Fondo de Seguro de Depósitos, fueron absorbidos los activos y pasivos de estas empresas por Caja Piura y Caja Arequipa, ¿no? Y entonces, para el ciudadano de a pie, digamos, es casi como que no ha pasado nada, ¿no? Cuando se activa el Fondo de Seguro de Depósitos, según cifras de la SBS en el caso de Cajas Municipales, casi el 100% de las personas tienen cubierto el 100% de sus depósitos. Entonces, si llegásemos a ese punto en el que hay que activar el Fondo de Seguros, digamos, la gran mayoría de personas no tiene nada de qué preocuparse porque el Fondo de Seguro está justamente para eso. Recordemos Caja Raíz, por ejemplo, hace un par de años y cómo se ejecutaron las devoluciones sin problemas. Lo cierto es que, y no quería dejar, digamos, de pasar la oportunidad, que ese trabajo ha sido una alianza entre IP y RPP, que periódicamente estamos tratando de aterrizar los temas económicos que probablemente sean muy densos y, como mencionaba Mávila, generan una justificada preocupación en el peruano de a pie. Lo cierto es que lo que hemos visto en este año es la cifra que nos ha dado IP, que 12 de las 25 microfinancieras perdieron parte de su patrimonio efectivo, pero no significa que se venga en los próximos meses o al menos este año un cierre, como vimos, con credinca o caja suyana. Y de ser así, el sistema está preparado para que los clientes, digamos, de estas cajas o microfinancieras, cajas rurales, municipales y las financieras como tal, puedan migrar. Simplemente se muden de casa y su dinero se quede a salvo. Hay otro tema, y lo menciona ese informe, las cooperativas tienen otro funcionamiento totalmente distinto. ¿Cuál es la diferencia? Las cooperativas tienen, a ver, una naturaleza o un componente diferente, existen desde 1955, hace muchísimas décadas, pero no tienen clientes como nosotros, tienen socios. Creo que Gallardo, Carlos, puede explicar, digamos, de manera teórica el componente de las cooperativas, quiénes son sus clientes y para qué existen. Sí, hay, digamos, distintos tipos de cooperativas. Usualmente están formadas por personas con un mismo giro, por ejemplo, dedicadas a la pesca, al agro, al café. Las cooperativas azucareras en el norte. Azúcar, y que tienen una necesidad de, digamos, las cooperativas pueden ser, digamos, recibir sus aportes, reciben sus aportes de manera mensual, ¿no? Y con eso pueden financiar actividades como grupo. ¿Están bien por eso que mencionaban ustedes la pandemia o el impacto, por ejemplo, de fenómenos como el del niño? Y por el inicio de la supervisión a cargo de la SBS, que fue en el 2019, antes de eso no se supervisaban desde la SBS, la FENACREP, que es la Federación de Cajas, era la encargada de alguna supervisión. Desde entonces, digamos, están adecuándose a una serie de requerimientos de la SBS que ha determinado que un buen número de ellas hayan sido intervenidas o se hayan ido cerrando, ¿no? Que yo creo que también es un fenómeno natural en el sentido de que hay cooperativas en todas las regiones, a lo mejor necesitamos toda la cantidad de cooperativas que existen hoy y lo que está haciendo, digamos, de manera natural lo que está ocurriendo es que están quedándose las cooperativas más grandes, más sólidas, que pueden, digamos, servir mejor a sus asociados y las otras están, digamos, saliendo del mercado por eso. Lo cierto es que sí es importante que la audiencia, los oyentes y televidentes sepan que las cooperativas no forman parte de este sistema financiero o cuando hablamos de las microfinancieras. Las microfinancieras solamente agrupan a las cajas rurales, cajas municipales y las financieras, y justamente este informe. El tema de las cooperativas... Son 25, 25. Sí, sí, Fernando. Y el tema de las cooperativas, de hecho, en RPP tenemos otro informe muy diferente solamente de cooperativas. Sobre cooperativas. Y de hecho, en lo que va del año, se han disuelto casi, o sea, 32 cooperativas. ¿De cuántas, más o menos? Uy, estamos hablando de 100, 200 aproximadamente. Un 30% más o menos. De hecho, entre el 2018 y 2000, perdón, 2019 y 2024, se han disuelto 180 y tantas cooperativas. Esa información que nos dio la misma Federación de Cooperativas y lo que se viene y no se descarta es que siga habiendo más cierres. La misma Federación lo asume. Y el reto que tienen ellos para el próximo año es probablemente fusionar cooperativas. Pero este es otro cuento muy aparte para evitar, digamos, la confusión. Pero la información, don Fernando, si quería aprovechar, que está en la página web, hay un informe muy especial que ha preparado el equipo de economía solamente de cooperativas. Muy bien, Valeria. Ahora, ustedes nos han recordado que la superintendencia supervisa estas 25 cooperativas, eran las 27 antes, desde el año 19. Microfinancieras. ¿Qué cosa dije? Cooperativas. No, microfinancieras, perdón, estas 25, desde hace 5 años, es decir, desde el año 19. Es decir, antes de la pandemia y antes de los problemas del clima. Hay algunas de las microfinancieras que vienen perdiendo dinero desde hace 5 años, de lo que recuerdo, por ejemplo, la de Santa. Es correcto. ¿Cuál es la causa, entonces, por qué han venido perdiendo durante tanto tiempo? Mira, yo creo que es, digamos, parte de una dinámica empresarial en la cual hay inversiones que se realizan, un periodo bajo el cal, piensan que estas inversiones se van a ir recuperando. Hay un aspecto que tiene que ver con la competencia también con otras entidades financieras para captar recursos de depositantes, para colocar financiamiento. Y, claro, hay algunas que venían con algunos problemas desde hace 5 años, o sea, incluso antes de la pandemia. Pero, claro, sin duda la pandemia y la coyuntura por la que han tenido que pasar no les ha permitido, ¿no es cierto?, si quieren cumplir de repente con esa proyección que tenían de cómo iban a recibir sus ingresos, ¿no? Entonces, sin duda no les ha ayudado, pues, a recuperarse y están teniendo algunos problemas. La pregunta de Fernando nos lleva también a pensar, o me imagino yo, que algunos oyentes dirán, bueno, ¿y el sistema en general es un sistema seguro a largo plazo? Es decir, ¿tiene garantías el sistema de microfinancieras? Ya que son 12 de 25, casi la mitad, ¿no es cierto? Finalmente 25 es un número impar. Pero la pregunta es pertinente. Es decir, ¿a quién le conviene ahorrar o poner su dinero en una microfinanciera? ¿Cuáles son las ventajas? Y si el sistema es sólido y ofrece esas garantías. Yo considero que el sistema es bastante sólido. Yo recomendaría a los oyentes, ¿no?, efectuar depósitos, sus ahorros en entidades formales. Al entrar a la web del SBS se pueden verificar qué entidades son formales, porque sin duda hay una serie de alternativas de ahorro informales, ¿no?, familiares, incluso comenzando desde las familiares. Entonces, primero ver las entidades formales, segundo, hay una lista de entidades que están cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos, también las condiciones de estas coberturas. Hay también una web que te da información sobre ese tema. Y ya si quieres un análisis más técnico, como el que estamos haciendo, de si las utilidades han variado y el patrimonio, los estados financieros de las entidades financieras están en la página web de la SBS también para consultar, si quieres hacer un análisis más... Para quien quiera ser muy quisquilloso. Más quisquilloso y hacer un análisis más técnico. Yo creo que se ha puesto a prueba el sistema. La SBS mantiene esta supervisión. Hay mecanismos como la subasta de los activos estos que conversábamos y el Fondo de Seguro de Depósitos que garantizan que el ahorrista, el depositante, no debiera preocuparse. Sin duda puede tomar una elección más informada sobre en qué entidad financiera escoger para depositar sus ahorros, pero digamos que al fin y al cabo no debiera tener esta preocupación en la medida que sea una entidad formal y cubierta por el Fondo de Seguro. Muy bien, Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía y Valeria Fuertes, editora de Economía de RPP, que tiene derecho a la palabra final. Quería solamente hacer la precisión. En lo que va de este año con el tema de las cooperativas han disuelto 32. En los últimos cinco años han liquidado 146 cooperativas y hoy solo 249 cooperativas se mantienen activas. Para no quedar con el dato al aire. Con el dato al aire. Les agradecemos a ambos. Felicitaciones por el trabajo también. Vamos a estar atentos. Y cómo no, revisar los detalles en la página web. Ahí está. Y la reflexión final sería cuán importante resulta ser la formalidad. En un país donde va creciendo la informalidad, por ejemplo, cuando ustedes nos hablan de seguros y de sistemas engranados, donde hay una solución presta en caso de una emergencia, eso solo lo garantiza la formalidad en el país. Y importante, aprovecho, el lunes estamos presentando la actualización del informe del tamaño del mercado de créditos informales, ¿no? Sí, informales. Que presentamos el año pasado, lo hemos actualizado. Hay mucha información importante del crecimiento, los gota a gota, en fin, ya van a tener necesidad de información el lunes. Muy bien. Ya entramos a un terreno ya dudoso, si no directamente criminal, ¿no? Sin duda, y preocupante, sí. Bueno, contamos con usted, señor Gallardo, y sobre todo con nuestra colega editora de Economía de RPP, Valeria Fuertes, para mantenernos al tanto de lo que informan ustedes del día lunes. Tomamos nota de eso. Gracias a los dos. Son ya las nueve en Punto de la Mañana. Vamos al gran resumen de la hora y regresamos en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú.